Acá estamos con la jornada de Puertas Abiertas del Centro de Día de Adad. Bueno, hoy con nuestros niños les vamos a presentar un poquito de la cultura, la historia y la geografía de los aborígenes de nuestra provincia. ¿Sí? Acá le paso a Rosalía, que ella te va a explicar un poquito de todo esto, ¿sí? Hola, buenos días. Hoy vamos a mostrar los orígenes de nuestra ciudad de San Luis. Como ustedes ven, tenemos el cómen chingón. Y las guantes y la pampa. Como ustedes ven, acá estamos en el mapa de los orígenes. Después aquí pasamos, ¿con qué cazaban? Cazaban con flechas, con cuchillos y lanzas y la boleadora. ¿Y qué comían? Comían, como ustedes ven, guanaco, llama, albahaca, poña. Y había algunos que tomaban sangre de los animales. Y vamos acá y acá vemos a dónde vivían. Que hacían las pajas con palos, las chozas. Vestían con tunio, jota y collares de bien de colores. Y son estos, son los provincias de San Luis, de dónde están los orígenes. Bueno, Rosendo, eso es lo que nosotros teníamos para decirte. Aparte acá, tenemos un poquito también de lo con cuáles se alimentaban. A ver, chicos, ¿con qué se alimentaban? Comaí. Comaí. Comaí, ¿qué tal? ¿Qué más? Comaí. Quiero que esto. Arga. Garroba. 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 Con esta hacía en el patay, ¿sí? Sí, patay. ¿Qué más? El poroto. 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 Se alimentaban. Bueno, Rosendo, gracias por la visita. Este fue nuestro stand. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos acá en Centro de Díada. Estamos con los chicos en la jornada de Puertas Abiertas. Ellos van a hablar de las emociones, cómo nos sentimos y cómo descubrimos nuestras emociones. Ellos han hecho un arduo trabajo, han leído cuentos, han hecho juegos, han hecho muchas tareas lúdicas y ahora lo van a representar y ahora va a hablar Rosalia. Vemos de sobre de Bruno, cuando está enojado, ¿no? Acá está grabo, calmado y dudoso. Claro, ¿qué es lo que sería? Cuando uno está enojado, quiere tirar todo y como que está a punto de explotar. Y eso son cuando uno está muy enojado, ¿no? Y calmado cuando está tranquilo y dudoso, cuando uno está dudoso, ¿no? Y hay que hablar, hay que dialogar más con nosotros porque hay personas que no tienen, digamos, paciencia. Y como vemos acá, este temor, maestro de miedo, acá cuando está muy miedoso, acá cuando está más o menos miedoso y acá cuando está ahí poquito miedo. ¿Por qué miedoso? Como ustedes ven, acá tenemos de Bruno. Este es el cuento de Bruno, cuando uno está calmado y enojado. Como ustedes ven ahí, que está grabado, calmado y dudoso, ¿no? Y acá tenemos de miedo. Cuando vemos un bicho, nos da mucho miedo. Y eso son lo que hemos aprendido, que no hay que tener mucho miedo para no ponerlo mal, ¿no? Y todo eso es lo que hemos aprendido. Las situaciones, miedo, bastante y mucho miedo. Estoy nomás. Hola, buen día. Bueno, acá estamos. Este trabajo se refiere al autovalimiento. El valor de encontrarse en la sociedad y que ellos se puedan manejar como cualquier otra persona, el indicativo es que vayan y vengan a su casa por sus propios medios. Si bien hay algunos de nuestros alumnos, nuestros concurrentes, que no lo pueden hacer debido a sus patologías, pero la mayor parte de ellos se manejan solos, pueden realizar sus compras, pueden hacer sus ideales, ir al club, ir a la plaza, manejarse solos. Esa es la función de este trabajo. Ahora nos va a decir Luciano desde qué punto de su casa se llega hasta la escuela. Muy bien, muy bien, Luciano. Ahora le vamos a pedir a Juan Eduardo que nos diga cómo es el recorrido que realiza él desde su casa. ¿De mi casa? ¿Desde dónde salís? ¿De la calle? Morín. Morín. Muy bien, Juan Eduardo. Muy bien. ¿De calle? Morín. Sí, en el medio. Muy bien. A ver, ¿qué es? El doardito tiene un recorrido largo. Yo vengo del acceso. Mostrales. Yo vengo del acceso por acá. Y sigo por acá. Y por acá de San Luis, sigo por acá. Y vengo por a la escuela. Ahí estoy, corazóncito. Ahí. Pero muy bien, muchas gracias, Edu. Javier. Javito. Acá está. No, acá está. Acá está. ¿Qué recorrido realizas vos para venir a la escuela? Hago el escorcito acá, la línea verde. Vení acá. Tengo la calle, la escuela allá. Tengo la Eva Perón. Llegás a la Eva Perón. Llegamos a la... Es muy común, es normal salir de su casa, caminar dos o tres cuadras, ir al supermercado, pero para otras personas no. Es muy difícil realizar y orientarse. Salir de su casa y orientarse. Este trabajo se ha realizado en un periodo de muchos años. Gracias a las docentes, gracias a las orientadoras que realizan este trabajo. Muchas gracias a todos los chicos. Hola, buenos días. Acá estamos con los chicos de ADAD en Jornadas de Puertas Abiertas. Bueno, mi nombre es Gabriela Lodi, ya me conocen, soy la profesora de baile de los chicos. Y bueno, les voy a contar un poquitito lo que hacemos en clase. Bailamos, obviamente hacemos coreografía, expresión corporal, un poquitito de todo. ¿Quieren hablar un poquitito ustedes? ¿Se animan? Hace tres años que estoy con ellos y bueno, quiero que cuenten qué es lo que sienten ustedes cuando bailan. Hola. Perdón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Hace tres años que estamos con la señora Gabi, que le enseña a bailar por todos estos años que estuvo acá con nosotros. Y le agradezco a todos, por todos que le enseña, que le enseña a bailar, todos. Y también hay otros chicos que no se saben mover rápido y que le saben enseñar para que se mueva más rápido. Muy bien. Gracias. Bueno, quiero destacar también, ahora voy a dejar hablar también a los demás chicos, que en realidad lo que ellos hacen no es solo, digamos, bailar, sino que también hacen la expresión corporal, que con eso los chicos, con sus propios movimientos, aprenden a, digamos, a sacar también todos sus miedos, por ahí que vienen con, por ahí tienen algún mal humor o algo, así los pasa en la vida cotidiana a todos. Y también hermosas coreografías que realmente ellos pueden lograr, sí, porque son personas normales como todos nosotros, sí. Así que me encanta estar acá, le agradezco a Sadia, a la institución, a Sonia Nicuesa también, por brindarme esta posibilidad de poder estar con ellos, porque uno aprende muchísimo de ellos el cariño por sobre todas las cosas. Hace tres años que estoy y realmente para mí es un placer, sí, venir y estar con ellos, enseñarles que aprendan los movimientos. Para mí es una satisfacción muy grande, porque verlos realmente hacer un movimiento, que por ahí yo sé que les cuesta, no todos pueden hacer una coreografía, ¿no es cierto?, pero realmente que escuchen la música, que se metan dentro de la música, para mí eso es una satisfacción muy, muy grande. Lo importante, como siempre digo en mi academia, no es saber bailar, el que sabe mejor bailar, sino el que goza y que lo disfruten más, ¿sí? No importa saber hacer los pasos, sino que cada uno con su movimiento exprese sus sentimientos, sus emociones y deje todo ahí. Por eso es muy importante que bailen los chicos, la gente mayor, los chicos, la gente grande, todo lo puede hacer. Así que muchísimas gracias y me encantaría que pudiera hablar Rosalía. Bueno, como dice el señor Gaby, que todos tenemos como dos cuestas, digamos, los cuestas, hacer un baile, hay muchos que no les cuesta nada, pero lo más importante es que podamos hacerlo, es pesar de las paciencias, hay que tener mucha paciencia, mucho amor para enseñarlos, ¿no? Porque hay personas que no tienen el mismo amor o el mismo cariño como tiene Gaby, enseñarlos, porque vemos en la sociedad que no lo enseña muchas cosas que debemos aprender, ¿no? Hasta ahí nomás. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenos días. Estamos acá en ADAP, en el centro de ADAP, en las jornadas de Puertas Abiertas. Estamos acá con Pablito. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha ahí. Que nos va a contar sobre la guerra de Malvinas. A ver, Pablito, contame, ¿cuándo fue...? 2 de abril. ¿Qué año? 1982. Muy bien. ¿Y entre qué países fue la guerra? Argentina y Gran Bretaña. Muy bien. ¿Y quiénes estaban de presidente de Argentina en ese momento? De... ¿Quién era el comandante? Fortunato Gartieri. Muy bien. Y el presidente inglés. ¿Cómo se llamaba? Margaret Tart. Muy bien, muy bien. Y... ¿Cuál era la causa de la... Causa de la muerte. ¿Qué es lo que querían? Recuperar. Recuperar la sigla. Muy bien. ¿Y cuántos soldados murieron ahí en esa guerra? En 149. Muy bien. Muy bien. ¿Y en dónde están enterrados esos... Los cuerpos de los soldaditos? ¿En dónde vos lo podés? Ahí. ¿Y allá lo podés hacer en el mapa? ¿Indicar en el mapa allá? Ah, no sé. Si lo podés contar. Bueno. Ah, sí, ahí está. ¿Sí? Por tu árbol. Muy bien. ¿Qué más nos podés contar? ¿Cuántos días duró la guerra? No sé. Duró mucho. 74. 74 días. Muy bien. Bueno, esto sería todo. Hola, buenos días. Quisiera agradecerte, Rosendo, por haber venido hoy en la mañana. Bueno, estamos en las jornadas de puertas abiertas de la escuelita con todos los chicos. En este caso te estamos mostrando videos, fotos de los chicos que participaron, bueno, en las Olimpiadas. Y en la parte de atletismo, en nuestra ciudad. En la ciudad de Villa Mercedes, en la ciudad de San Luis, donde, bueno, puedo ver los resultados ahí de las medallitas y todas las cosas que han ganado, ¿no? Así que, bueno, muy contento de poder estar participando de esto y, bueno, de estar con los chicos y de haber tenido tantos logros en este poquito tiempo que llevo con ellos. Son poquitos meses. Así que, bueno, ahí te va a contar Nico un poquito de la participación de ellos en, bueno, en nuestra ciudad, en Villa Mercedes y en San Luis. Nico. Como estaba diciendo Darío, por los videos, por las medallas que Darío lo entrenó muy bien, que fuimos a jugar a Villa Mercedes, a San Luis y también jugamos acá, por supuestamente. Que a Mercedes también fuimos a hacer aclestismo. Hicimos carreras, saltos largos y lanzamientos de balas. Y, como ven, todas estas cosas acá, pues, gracias a Darío, como siempre lo ayudó a entrenar. Y le agradezco toda la vida por haber entrenado. Y cada día lo siguen entrenando más y más y seguimos mejorando la práctica. Gracias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Jornada de Puertas Abiertas acá en el Centro de Díadad. Estamos en el stand de cocina que lo realiza la señor Vilma. Y, bueno, le vamos a dar iniciativa a todo lo que está presentando. Vilma. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Así es, como dice Daniela, nos dedicamos a la cocina como orientadores. Fuimos de a poquito orientando a los chicos que sepan seleccionar qué comer, cómo hacerlo, qué es lo importante para mantenerse bien y sanos. Hemos pasado por toda la cocina, por carbohidratos, por fruta, por líquido, por ejercitaciones. Así como los otros orientadores han mostrado que los chicos practican deporte. Entonces, todo esto ha sido todo conectado en cadena. Acá los chicos les van a explicar cómo arrancamos y qué empezamos a hacer. ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué empezamos a aprender a cocinar? Para llegar a esto, empezamos con qué? Esas son comidas prácticamente de invierno. arroz, empanadas que esas son comidas que necesitamos energía para invierno que hace mucho frío y el cuerpo necesita otra clase de vitamina que no es como en el verano que estamos seleccionando ¿qué seleccionamos para empezar a consumir en esta época? ¿qué? frutas 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 porque las frutas tienen ¿qué? vitamina ¿qué es lo que nos hace más que? firme y cuernos ¿qué hicimos allá? damos como ejemplo ¿qué es tener una buena alimentación? jugo licuado de jugo licuado banana ¿qué ustedes lo hacen acá? licuado mezclado mezclado de jugo de banana y ensalada de fruta ¿cuál es la diferencia de agarrar una fruta consumirla agarrar un juguito de los que compramos y preparamos ¿qué es más sano? el juguito relleno exprimido la fruta ¿por qué? ¿qué tienen los sobrecitos del jugo? mucho edulcorante 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 muchos químicos ¿y qué hacen los químicos en el cuerpo? ¿qué hacen los químicos en el cuerpo? enferma enferma entonces si podemos ir al negocio y comprar porque tenemos la plata y si podemos ir y comprar y vemos la fruta y vemos un paquetito de jugo ¿qué vamos a comprar? la fruta la fruta la fruta la fruta o una gelatina una gelatina también ¿por qué es sano? ¿por qué es sano? gelatina también han hecho gelatina la fruta bueno es necesario que para comerse la frutita tengamos una juguera porque no todos tenemos una máquina en la casa ¿qué hacemos? si comemos así ¿va a tener el mismo efecto? ¿sí? porque ahí están las opciones en una buena merienda tenemos podemos tomar el jugo podemos comer la fruta como está o en ensaladas ensaladas y fíjense ¿qué es lo que hay en todos esos ejemplos de alimentación? ¿qué siempre tenemos ahí? que son importantes y se repite se repite en un desayuno en un almuerzo en una merienda ¿qué se repite siempre? la fruta ¿y qué más? y las verduras y las verduras entonces ¿qué es lo más sano? las frutas y las verduras ahí tenemos también el deporte el deporte ¿y consumir mucha qué? agua 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 ¿a ver qué otra cosita podemos aportar? pescado las frutas las frutas las frutas las frutas las frutas las frutas bueno para todas las materias que digan los chicos si les ha gustado aprender a cocinar digan que han aprendido a hacer ñoqui aprendieron a hacer ñoqui aprendieron a hacer ñoqui la cocinera también la señora Daniela y la judo ¿lo han hecho en la casa lo que han aprendido? sí hicimos tostas han cocinado ñoqui en sus casas tartas y me mandan los videos también empanadas empanadas como orientadora nos sentimos pero de 10 bueno agradecido siempre que una vez más tenemos este año la jornada de puertas abiertas y este año hemos implementado porque gracias a Dios tenemos siempre la colaboración del gobierno de la provincia y nosotros también le hemos abierto las puertas al plan solidario que en esta oportunidad tenemos a Noe que ella tiene un stand que ellos trabajan en este Zoom tienen el taller pasivo dentro de de lo que es el plan solidario también desde el gobierno de la provincia recibimos subsidios recibimos el merendero dentro también de de lo que tiene el gobierno de la provincia tenemos la gran ayuda de todos estos stands lo hacen las orientadoras que son empleadas del gobierno de la provincia tenemos esa gran ayuda digo porque una ONG en otros lugares tal vez no tiene esa esa ayuda del gobierno de la provincia nosotros desde ADAT queremos destacar eso que el gobierno de la provincia nos da nos brinda la ayuda de las orientadoras y es que pueden realizar todo esto en la institución le voy a ceder el micrófono a Noe y ella nos va a explicar cuáles están bueno muy buenos días a toda la comunidad de Justo de ARAC muchísimas gracias por la invitación si bien yo pertenezco al plan de inclusión trabajo aquí bueno pero me ha llegado la invitación para que podamos exponer lo que tiene que ver con lo que es violencia de género que vengo hace dos años en el tema trabajando con mucha responsabilidad y con muchas ganas de que podamos hacer de eco esta situación que nos compete a todos mi stand no solamente es informativo donde se le informa de cómo prevenir la violencia de género sino también que tenemos algunas actividades como por ejemplo aquí tenemos mensajitos positivos para contrarrestar lo que es violencia de género para sacarse selfies los alumnos cuando vengan de las escuelas la idea es que ellos se pueden sacar selfies en el stand con estos mensajes después aquí tenemos la información del equipo interdisciplinario de la provincia que consta con todos los datos desde la jueza FLIA número 1 por ejemplo que está en el juzgado aquí en Villa Merced que es la doctora Mariana Sorondo familia número 2 doctora Lorena Alejandra Báez ellas son las juezas que están hoy vigentes en el poder judicial quienes son las que nos aportan toda la ayuda la principal ayuda que tenemos para que ellas puedan penar lo que esté mal en cuanto a lo que es hacia el agresor ¿verdad? después tenemos el personal policial de aquí de Justo Arac comisaría 18 octava que el teléfono es 480 066 por si alguna vez alguien de ustedes en su casa su mamá su hija esté pasando por esta situación de violencia de género bueno la policía está muy también muy presente y abocada a ayudarnos ¿sí? con esta situación luego tenemos la secretaría de Villa Mercedes que son las que me apoyan de hace mucho tiempo donde allí tenemos contamos con el acompañamiento psicológico judicial y social y el hospital de Justo Arac que siempre es de la gestión de la doctora Marcela Spengler quien es ella pionera aquí en Justo Arac lo quiero recordar y para que todos también sepan de que Marcela fue la pionera en la lucha contra la violencia de género la primera que levantó la voz de decir basta de matarnos aquí en la localidad es la que me convoca a mí el año pasado para poder acompañarla dentro de la secretaría del hospital donde bueno yo allí pude acompañar a más de 80 casos y bueno y lo sigo haciendo desde afuera el viernes tengo una reunión con el nuevo director del hospital para poder seguir trabajando y ayudando voluntariamente desde el corazón desde el amor que es la única forma que se puede hacer esto desde el amor siempre con esa seguridad de decir si se puede yo te ayudo desde lo que necesites ahí yo dejo mi número de teléfono yo soy secretaria voluntaria mi nombre es Noelia Palacios mi teléfono es 2657-21-8800 si estás pasando por una situación de violencia comunícate conmigo yo te voy a ayudar te voy a acompañar voy a hacer eco de tu situación para que llegue a los lugares donde tenga que llegar al poder judicial para que las juezas tomen cartas en el asunto a la secretaría de Villa Mercedes al hospital de Justo ARAC gracias a Dios somos un equipo grande que trabajamos a cambio de absolutamente de nada y apoyados por el gobierno de la provincia que sí que muchísimas gracias al gobernador de la provincia Alberto Rodríguez por nada por brindarnos toda su contención y bueno básicamente eso ¿sí? ¿y qué más tengo para decirte? bueno y más allí a la izquierda permiso lo vamos a pedir permiso a los chicos acá bueno yo les pido a todas las a todas las que nos vengan a visitar que nos dejen una propuesta para construir una sociedad más igualitaria y justa donde no exista la violencia entonces todos aquellos que tengan una idea que quieran construir no decir mira a mí me parece esto desde este lugar se podría contrarrestar el tema de la violencia de género bueno ahí hay un papel lapiceras y ahí nos dejan su mensajito que por supuesto que lo tenemos muy en cuenta lo vamos a tener en cuenta y bueno y acá vamos a pasar un poco también de música con videos relacionados también para los más chiquitos tenemos dibujitos animados que que hablan de cómo contrarrestar también la violencia de género y y bueno así que bueno muchísimas gracias nada más tengo para decir muchísimas gracias una vez más por por la nota por ser parte también el canal de de estar acá acompañándome porque también son parte entonces todos hacemos somos tenemos ponemos un granito de arena en esto que tenga que tiene que ver con la violencia de género así que muchísimas gracias a todos de estar acá